Bueno amigos pues muchos hablan de las 9 temporadas que estuvo CR7 en el Madrid y se burlan diciendo que el Madrid con el solo ganó 2 ligas lo cual ellos lo consideran algo completamente mediocre y junto con esto de una forma totalmente absurda nos han vendido también que las ligas son incluso más difíciles de ganar que la mismísima Champions y que por lo tanto son más importantes e inclusive que estas ligas solo se pueden conseguir de la forma en la que ellos lo han conseguido por su estilo de juego pero pues creo que el caso Valverde nos demuestra todo lo contrario ¿verdad? entonces aparte de todo esto se agarran de las palabras de Zinedine Zidane que representan lo mismo que cuando le preguntan algo por James porque no lo mete u otro jugador que no está jugando es así como para empezar este video veremos que es evidente que las ligas del Barcelona no son lo que nos quieren vender y que la mayoría de ellas son ligas totalmente condicionadas a ciertas situaciones del Real Madrid donde por cierto ningún jugador pudiese haber hecho algo diferente para que el Madrid pudiese haber ganado esas ligas y mucho menos es que el Madrid las haya tirado voluntariamente para poder buscar la Champions y ganarla pero bueno amigos es que creo que es muy fácil demostrarlo y aquí vamos a empezar a partir de estas 9 temporadas donde tenemos que a partir de un contexto y es que no se puede comparar al Madrid y al Barcelona del 2009 tan vagamente como lo hacen estas personas como si ese Madrid del 2009 y el Barcelona hubiesen estado en igualdad de condiciones nos venden como si el Madrid hubiese sido tan bueno como ese Barcelona creo que estas personas se olvidan que ese Madrid que ficha muchísimos jugadores ese Madrid al que llega CR7 era un completo caos comparado con el de ahora a nivel de juego de plantilla eran mucho peores que el Barcelona es que no solo eran peores el Madrid daba lástima en todos los aspectos ni siquiera pasaba de octavos en la Champions llevaba muchísimos años queriendo ganar la décima y es por eso que el Madrid se ve forzado a gastar la cantidad de dinero que gasta para tener a jugadores como Kaká o Cristiano Ronaldo que nos demuestra que no solamente fichando grandes jugadores vas a ganar algo ya que ni con esos fichajes se pudo poner al nivel del Barcelona el Madrid de ese tiempo tenía de titulares jugadores que en el Barcelona nunca serían titulares y es así como vemos a un Madrid que va progresando mientras tenemos a un Barcelona que ya está en la cúspide, que está en lo más alto porque para mí también el Barcelona de ese tiempo era el mejor equipo en todos los aspectos es que la diferencia del Barça con el resto de equipos era bastante grande como les digo no se diga con respecto tan solo al Real Madrid y es que esto va más allá, o sea no había ningún otro equipo con tantos jugadores tan buenos como los del Barcelona y perfectos para establecer la filosofía o el estilo de juego que ese equipo quisiese implementar el Barcelona lo tenía todo, tenía el estilo, el entrenador que quería imponer ese estilo y tenía a los jugadores y el trabajo que hacía falta para llegar a donde llegó ese Barcelona entonces por eso les digo, o sea si el Madrid ya estaba mal también el Barcelona estaba muy por delante de otros equipos y es por eso mismo que yo no entiendo hoy en día por qué critican a una Juventus de la que yo estoy de acuerdo es de lejos la mejor plantilla en Italia aunque no estén desempeñando su mejor fútbol de acuerdo a la plantilla a la calidad de jugadores que tienen pero bueno eso ya es otra cosa de otro video a lo que voy es que no le puedes pedir a ningún jugador ganar ni siquiera una Copa del Rey cuando haces grandes fichajes pero ni siquiera en ese aspecto de plantilla estás cerca de ese Barcelona en ese momento entonces cuando haces tanto énfasis en tu proyecto deportivo y en cómo juegas y le pides lo mismo a un equipo que no tenía nada de eso y es que saben tiene a Pellegrini de entrenador ese Madrid tenía a Pellegrini Pellegrini nunca sería entrenador del Barcelona entonces cuando haces una comparación así entre un equipo que es muy inferior al otro en ese momento y te lo tomas como si ambos equipos están al mismo nivel cuando realmente no lo estaban pues evidentemente te puedes creer el mito de que el croifismo y ese Barcelona eran completamente invencibles cuando no había nadie trabajando de la misma forma que ese Barcelona con cualquier otro tipo de estilo de juego es así como espero que empiece a ir quedando claro porque después de la época de Pellegrini y de ver este Madrid desastroso pues llega Mourinho estas personas hablan como si en Madrid también con Mourinho estuviese al nivel del Barcelona desde el primer día pero cuando llega Mourinho al Madrid y no me cansaré de repetirlo porque él mismo lo dice estando en el Madrid cuando hablaba del Balón de Oro lo puedo citar diciendo Messi creció en el equipo y con sus compañeros a Cristiano le trajeron desde Inglaterra a un equipo con dinámica perdedora entonces no sé si entienden por dónde voy y es que Mourinho no podía hacer la gran cosa en su primera temporada sin embargo logra ganar la Copa del Rey en su primera temporada con un gol de CR7, un golazo de CR7 la cual fue una gran hazaña porque era el invencible Barcelona el mejor equipo de la historia y esto precisamente se da después de haber sido goleado por ese mismo Barcelona aquí es donde empieza el doble rasero de estas personas Guardiola por ejemplo en el City en su primera temporada no gana absolutamente nada y es porque tiene trabajo que hacer porque la filosofía todo eso necesitaba tiempo necesitaba tiempo de adaptación entonces a Guardiola de esa forma lo defienden pero Mourinho en el Madrid se supone que llega y ya el Madrid juega espectacular a lo mejor que Mourinho los podía hacer jugar desde el primer día entonces de hecho el mismo Mourinho dijo después de ese 5 a 0 que le metió el Barcelona dijo el Barça es un producto acabado el Madrid aún le falta mucho pero como les dije estas personas nos venden las goleadas del Barça las de los primeros meses de Mourinho en el Madrid como si hubiese sido el Madrid que ganó las tres Champions seguidas cuando ese Madrid no jugaba como un Real Madrid debería de jugar entonces que pasa la temporada siguiente el Madrid por fin gana la liga y no solamente gana la liga gana una liga con récord de puntos que nunca consiguió el Barcelona de Guardiola y lo logra de la mano de CR7 después la siguiente el equipo le hace la cama a Mourinho y pierden todo de forma absurda hasta este momento llevamos tres temporadas y evidentemente estoy haciendo un recuento de esas nueve temporadas para que se den cuenta que hay una con Pellegrini en la que nadie va a hacer algo diferente para que se pueda ganar la liga la primera de Mourinho que es de adaptación y la última de Mourinho donde le hacen la cama que equipo quieren que gane la liga con estos tres tipos de acontecimientos para no hacerlo más largo para mí las dos temporadas de Ancelotti la primera la gana el Barcelona bien y la segunda la pierde el Madrid por las lesiones porque ese Madrid estaba intratable y lo peor es que por las lesiones sobre todo la lesión de Luka Modric inclusive lesiones de James es que hasta CR7 en ambas temporadas con Ancelotti las estaba cerrando con lesiones y problemas físicos pues perdimos esa oportunidad de haber visto una final de Champions entre el Real Madrid y el Barcelona donde yo estaba seguro que ese Madrid de Ancelotti por como jugaba le daba un baile al Barça aunque sea le ganaban pero bueno es una suposición mía al final cuando menos lo esperábamos el Barcelona ganó el triplete ese año donde la liga la termina ganando por un punto así que ni siquiera fue que el Madrid hiciese nada para tirar la liga para irse por la Champions es una temporada completamente arruinada por las lesiones y como les digo es que ese Madrid de Ancelotti jugaba muy bien todos estábamos contentos con ese Madrid excepto por el sentido físico pero Florentino Pérez en lugar de buscar una solución junto con Ancelotti su cuerpo técnico lo que sea este ya empezaba a tener problemas con que Florentino Pérez quería imponer sus decisiones e inclusive donde Ancelotti confiesa que le decía quienes tenían que jugar aquí es donde en algunos partidos Ancelotti se negó a seguir las órdenes de Florentino y evidentemente no iba a continuar en el cargo a pesar de que el Madrid jugara todo lo espectacular que recordásemos fue así como Florentino Pérez trae a Benítez y es otra temporada tirada completamente a la basura al menos en el sentido de la liga porque fue un completo error es que no puedes llegar con un entrenador y que llega de la forma en la que llega Benítez imponiendo el respeto y mucho menos de la forma en lo que lo hace Benítez cuando la plantilla no quería que se fuera para empezar a Ancelotti es que mucho menos puedes llegar a un equipo y por órdenes de Florentino ir empezando a rebajar la imagen de Cristiano Ronaldo para subir la de Gareth Bale o sea es que desde aquí vean las diferencias con el Barcelona alguna vez han visto que a un jugador del Barcelona se le trata de la forma en la que se intentó tratar a Cristiano Ronaldo alguna vez algún jugador en el Barcelona se ha insinuado que es mejor que Messi en el Barcelona sucede todo lo contrario es por eso que con este repaso y con lo siguiente espero que se empiece a perder esa imagen de que el Madrid estaba tirando ligas para poder ganar la Champions porque el Madrid nunca ha tirado ninguna liga por la Champions cuando Zidane llega al Madrid ya estaba todo completamente perdido por culpa de haber traído a Benítez y lo que sucedió estaba perdido absolutamente todo y lo único en lo que había opciones era de competir por la Champions pero de verdad alguien esperaba que Zidane llegase nada más para ganar la Champions alguien de verdad creía que Zidane iba a ganar la Champions cuando llegó la mayoría lo estaban criticando desde el primer día y seguían buscando quién iba a ser el verdadero sustituto para dirigir al Madrid en la próxima temporada sin embargo aquí es donde Zidane hace la magia recupera a la plantilla tenemos a un CR7 como siempre hacen lo imposible o hacen lo imposible y comienza la primera de esas tres Champions el problema es que aquí todos consideran a Zidane como si llevara cuatro temporadas completas en el Madrid cuando solo ha tenido dos temporadas completas ya que las otras dos de las que estoy hablando ya estaban perdidas cuando él llegó que es la anterior y en la que llega Benítez esta de hecho es la tercera que va a tener completa y de hecho ya lo querían correr hace algunos meses así que esta no la estoy contando porque evidentemente esta es una temporada pero sin CR7 sabiendo esto otra vez de antemano que es algo que no consideran como les digo porque tratan a Zidane como si hubiese perdido cuatro temporadas bueno tres temporadas y una lo hubiese ganado pues tenemos que en su primer temporada completa no solo gana la Champions por segunda vez consecutiva sino que también gana la Liga Española de hecho si hay una temporada en la que se puede considerar al Madrid tirando la Liga para ganar la Champions sería la siguiente a esa donde para empezar no fue eso sino que CR7 tuvo su peor inicio goleador junto con un Benzema que tampoco metía goles no estoy diciendo que el Madrid jugase muy bien y que por culpa de Benzema y Cristiano no metiesen goles porque tampoco el Madrid estaba jugando a su máximo nivel y tampoco estoy diciendo que el Madrid siempre hubiese jugado muy bien el Madrid ha sido muy irregular en los últimos años con Ancelotti hubieron esos problemas Mourinho también tuvo esos problemas se quejaba muchísimo de eso y Zidane también tuvo esos problemas a partir de la segunda temporada la que ganan es porque ese Madrid estuvo completamente motivado fue una liga también de remontadas Isco hizo una muy buena temporada de hecho y es que aparte ¿quién mejor para mostrar la irregularidad de este equipo que Isco? pero es que así es amigos no es que la segunda temporada la quisieran tirar incluso es la temporada en la que CR7 disputa menos partidos porque estaba siendo todo un completo desastre por lo tanto cuando llegas a febrero te das cuenta que es imposible ganar la liga y que CR7 ha tenido ciertos problemas sobre todo a finales de las últimas temporadas por lo tanto Zidane le reduce el número de partidos para que esté bien en la única competencia en la que están compitiendo la única que pueden ganar y aún así en la segunda vuelta y con menos partidos CR7 estaba siendo magnífico en la liga estaba teniendo mejor promedio goleador pero lamentablemente ese mal inicio nos tenía con la liga perdida entonces si ustedes se fijan en resumen tenemos nueve temporadas donde estuvo CR7 tenemos una liga que gana el Atlético que hizo una gran temporada una temporada fantástica y después tenemos cuatro temporadas en las que por más sobresaliente que fuera un jugador ninguno hubiese hecho que el Madrid ganara esto va más allá de un solo jugador hay diferentes factores como ustedes pueden ver en la liga donde solamente hay dos equipos que pueden ganarlo porque si también digo que no es que tener muchos jugadores o muy buenos jugadores te haga ganar las ligas pero también el Barcelona y el Madrid están una diferencia brutal de calidad con respecto a los demás equipos por eso para mí a un jugador como Messi o Cristiano Ronaldo se les necesita pero para ganar torneos como la Champions no de quien esté marcando más la diferencia contra equipos pequeños lo que es simplemente un producto de lo que representan e inclusive en muchos momentos no son producto de lo que son capaces de llegar a ser porque es imposible que un jugador vaya a ser constante toda la temporada durante 10 años entonces en resumen primero tenemos la temporada con Pellegrini obviamente una temporada que no se iba a ganar absolutamente nada después la temporada de adaptación de Mo la última de Mo donde le hicieron la cama después la temporada de Benítez que nadie lo quería el Madrid gana dos temporadas y sumando todo esto también pierde otras dos donde ya lo dije una CR7 no hizo goles al inicio y la dependencia del Madrid era tan grande sobre él que vemos dónde quedó el Real Madrid y es que ya he subido vídeos hablando de este tipo de cosas mostrando el porcentaje de influencia dentro de goles y asistencias de CR7 en el Real Madrid y al final es que la gran mayoría de las ligas que el Madrid pierde es con una diferencia de puntos bastante mínima un punto dos puntos todo esto cuando estaba Cristiano Ronaldo por eso mismo me atrevo a decir que inclusive si no es por CR7 en esas cuatro temporadas fatales y nefastas se hubiese hecho el mismo ridículo que hizo el Madrid la temporada pasada o hubiesen hecho una temporada casi igual de mala que la última en la que estuvo CR7 porque el Madrid dependía muchísimo de Cristiano mucho más que el Barcelona ha dependido de Messi entonces jugadores como CR7 y Messi son importantes para ganar una liga desde luego pero también influye muchísimo el equipo y yo sigo pensando que el Madrid sin Cristiano Ronaldo tiene muy difícil ganar una Champions pero que pueden ganar una liga sin tener a Cristiano Ronaldo ahora también tanto Messi como Cristiano han hecho que las ligas no sean tan desastrosas para sus equipos cuando han jugado mal y ahí está la diferencia el Barcelona aún tiene a Messi veamos simplemente esta temporada yo creo que el Real Madrid lo está haciendo mal porque este Barcelona es una vergüenza y el Madrid debería de ir líder mientras tanto si hablamos de esas nueve temporadas también del Barça hemos visto que según ellos jugaban solamente al fútbol con Pep Guardiola y Luis Enrique y ahora con Valverde han ganado la liga como ven realmente el Barcelona no ha necesitado ese croifismo para ganar las ligas que ha ganado el Barcelona ha ganado ligas porque solo tienen un rival que en los últimos años no ha mostrado el nivel que debe de tener en la liga y realmente tampoco pueden sacar pecho de esas ligas que han ganado como si las hubiesen ganado contra el mejor Real Madrid de la historia compitiéndoles su dominio en la liga española no ha sufrido mucha resistencia porque para empezar las ligas no las gana el mejor equipo tampoco por eso tampoco queda que se pongan a demeritar la historia del Madrid en cuanto a quien tiene más títulos sobre todo en la liga española tampoco queda que se pongan a demeritar a la Juventus por sus títulos en los últimos años en Italia aunque bueno ya sabemos que si a la Juventus en los próximos años llega a Guardiola pues evidentemente la Serie A se va a transformar por completo y ahora sí los títulos que han ganado y que lleven ganando mucho tiempo en Italia va a hacer que cambien el discurso de una forma completamente diferente así como lo hicieron cuando su Pep llega a la Bundesliga o sea la poderosísima liga alemana donde están los equipos más difíciles y donde el Bayern Múnich no era nadie hasta que llegó Guardiola o sea es que antes de llegar Guardiola ni siquiera habían ganado la Bundesliga y aparte la Champions sin el cruifismo ese equipo daba vergüenza ¿verdad? en fin ya para concluir pues la reflexión que tengo amigos es que yo creo que hace unos años la liga española estaba incluso por encima de la Premier pero que ha estado decayendo los últimos años al igual que la Serie A ha empezado a elevar su nivel cuando en los últimos años tenía un nivel que no representa lo que históricamente es la liga italiana y si hablamos de la Premier ni se diga como les dije creo que la liga española hasta cierto punto en los últimos años estaba por encima de la Premier pero creo que la Premier ha recuperado su puesto como la liga más difícil de todas y de pasar a tener equipos en años pasados que ni siquiera llegaban a semifinales es que no habían equipos ingleses en semifinales de Champions a tener a un Liverpool campeón de la Champions todo gracias a la inyección de petrodólares que han hecho los jeques sobre el equipo de Guardiola y el trabajo que ha hecho Klopp asombrosamente espero les haya gustado este vídeo amigos y espero también que si próximamente algunos barcelonistas vienen aquí a vendernos el cuento de que ellos han ganado muchas ligas que son superiores porque han sido más regulares y tantas cosas que pueden llegar a decir o que Messi es el dios de las ligas que Cristiano es el de las Champions pues ustedes pueden darse cuenta que esas premisas y ellos mismos se han encargado de desmontarlas son falsas porque el Barcelona ha ganado ligas incluso por inercia ustedes ponen en los comentarios que piensan de todo esto recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo vídeo siiii